¿Qué es la cooperación de los mecanismos de cooperación? Estamos muy contentos de estar acá para seguir avanzando en el desarrollo de los mecanismos de cooperación para el intercambio de información, para la agenda de trabajo y poder seguir avanzando juntos en el desarrollo de iniciativas que nos permitan enfrentar esas amenazas comunes como lo son el tema del crimen organizado, el narcotráfico y por supuesto el tráfico de migrantes entre otras modalidades de la delincuencia transnacional. También tenemos el tema de avanzar en el intercambio, en la formación de unidades de ambos países para sentarnos a trabajar en temas nuevos que están emergiendo como el tema de la minería ilegal y por supuesto el comercio de oro ilegal para blanqueo de capitales. Así que estamos muy enfocados en eso, en seguir atendiendo el tema de los flujos migratorios irregulares que es un problema regional, no exclusivo de Panamá y Colombia, hacerlo con los más altos estándares de atención humanitaria garantizando un trato digno humanitario al migrante al mismo tiempo que combatimos las redes de tráfico de migrantes en ambos lados de la frontera y por supuesto el tema del narcotráfico. Lo que hemos hecho el día de hoy es una reunión con el viceministro de seguridad de Panamá y todas las autoridades de seguridad del vecino país para aprobar el plan operativo anual binacional del año 2017. Vamos a enfocar nuestros esfuerzos en la lucha binacional contra el crimen organizado que se expresa en el contrabando, en la minería criminal, en el narcotráfico y también estamos viendo cómo la migración irregular está siendo un problema que tenemos que enfrentar de manera conjunta entre los países de la región. Tenemos un plan de trabajo muy detallado para generar un entorno de seguridad en la frontera con Panamá, cerrarle todos los espacios al crimen organizado en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!